Muy buenas a todos y a todas, cabecitas La gente de hoy será rápida, venga, ven pa' acá tonto, ven pa' acá máquina, ¿cómo estás? Vamos a hacer este vídeo rápido Vale, venga Porque yo tengo mentalidad de tiburado Pero en mi mente, aparte de la mentalidad de tiburado, está mi braza y leña que me voy a meter por el pecho Exactamente ahora mismo además Entonces voy a pedirle el menú rodicio y voy a decir Patacitas Arrocito Arrocito Lechuvita por si acaso, por si acaso solo Por si acaso solo, pero hoy plátano frito lo quiero ya Exactamente Y de postre me vas a traer cuatro menús Whopper que, bueno, porque hoy tiramos la casa por la ventana Y de beber mayonesa, estoy de locos ¿Y qué más? Mira, vamos, ya has cagado Este es el choque del night, ¿vale? El choque de los 50 minutos Todo lo puedes hacer con tus compas de verdad Con fecas no, y yo conozco muchos fecas Y Paquito Flueg Bacano Es un feca, le meto, ¿eh? Escuchad, lo matamos ¿Qué pasa, tío? Hacía mucho que no te veía, tonto, hombre, pacha ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, que te veía mucho, tú? ¡Esto, payaso! ¡Me voy a tomar por el culo, hombre! ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado ¿Ha sonado? ¿Bacano, bacano? ¿Ha sonado? Hermano, me ha asustado, ¿eh? Hermano, nos está hablando el Paquito por algún lado y no sabemos por dónde Por si acaso, pido disculpas ¿Por si acaso? De verdad, igual ese muñeco No quiere que te convierta en Blastor Igual está maldito ese muñeco Pido disculpas desde aquí a Paquito De verdad, te quiero mucho, amigo Hemos vivido juntos y todo Hoy tenemos uno de esos vídeos Hoy tenemos el vídeo Porque yo últimamente me he estado viendo vídeos antiguos Y claro, ya entra la anostasia De los buenos reaccionando Y porque es un buen vídeo Es fácil, es sencillo Y es para toda la familia Y es para toda la familia Lo puedes ver con tu abuela, Paqui Exactamente, que le va a encantar el vídeo de hoy No, no, le va a encantar el vídeo de hoy Porque ella es tan inteligente como lo que van a ver en el vídeo Exactamente Pero aquí no discriminamos Aquí nos gustan los animales Entonces, este vídeo también lo puedes ver tú, eh... Sarigüeya Pues verlo con tú, Iguana Carla Que también le va a encantar el vídeo Y le va a dejar un like enorme Que no vamos a discriminar aquí Si tienes un puto Saitamonte Tampoco pasa nada si tienes grillos en casa No te preocupes Incluso cucarachas No, joder Que son, aunque dé asco Pero le van a dar like también Las jugadas más inteligentes del fútbol Increíble, y cola que esto con... Con Camtasia Studios El Pixar T que me ha hecho mi colega Ojo Marquisio Retirao Robben Ojo, Robben, Cam... No te escucho Enri, retirado No te escucho de aquí arriba Te imaginas, ahora salgo yo, retirado Ojo Ojo Neymar ¿Cómo? Ah, que no era de esa jugada, vale Ojo, tú, bueno Perdona ¿Qué hablas? Pero de todas maneras, ¿dónde está el portero? Ah, que está colocando la barrera, yo creo Hermano, vaya ¡Bueno! Ojo, Robben, Cam... Bueno, inteligente, lado, lado, cayéndose Pero el pase es tremendo Escúchale, yo me ha dejado el reto, eh Cuidado de esta jugada, eh Esta es mítica Increíble También te digo que vale, la deja pasar Pero luego, donde la pone mi colega Mira, eh Esto es mundial, ¿no? Sí, donde la pone, tú Bueno, voy, 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 bueno Lo metería yo, ¿sabes? ¡Jajaja! ¡Uh! El defensa ahí, las piernas, cuidado ¡Eh! ¡Bueno, bueno! ¡Uh! 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 ¿Qué has hecho? Es Mesut, ¿no? Sí Pero que lo quieren echar ¡Jajaja! Solo por eso que se tiene 40 años ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uh! 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 Es que no te oigo ¡Uh! Hero Wars ¿Eh? ¡Increíble como se cae en Naruto-san! A ver, ¿qué hace con el agua? ¡Ah! Que si no se ahoga Claro, entonces Pero ahí le vas a ahogar ¡Ah! ¡No llega! ¡Ah! ¡Pero debe agarrar a ti! Ahora me he quedado con la cara De saber si se ahoga o no el compañero 30.000 likes Y jugamos a Hero Wars Al principio del próximo episodio Fíjate que no nos han pagado Y que no estoy cobrando Por la promoción 20.000 euros Exactamente Porque yo por menos De 25.000 euros No muevo un dedo ¡No! Es decir ¿Quiero promocionar algo en stories? ¿Una story? Sí, claro 20.000 euros No ¿Qué es esto? Qué guapos los números ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venga Hermano Han salido todos en plan Formación de una Zuma ¿Eh? Eso Sí, pero escucha La... Oh Clash Vaya, pase tú ¿Quién es el tren? No me da cuenta ¿Este es el... No, Zanplota no es No, es el... ¿Cómo se llamaba? No, no sé cómo se llamaba Sí, sé quién es ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa amigo? James Vaya, pase tú ¿La meterá cuadrado o es solo el pase? Espero que sí Hombre, si va solito, joder Vale, vale Buen gol, buen gol Buen pase, buen gol Bien, bien, bien ¿De qué aparecía Rubio y está ahí? ¿Qué veo que aparecía Rubio y está en la cama? Bueno, este sí que es de locos Es que TheBruin merece un vídeo único, ¿eh? Ya Es que TheBruin merece un vídeo único La verdad Está loquísimo Solo con pases de TheBruin haces un videazo que flipas, ¿eh? A lo mejor Mira TheBruin Nada, tío Es que este pago es una locura, tío De verdad Menos mal que no lo han juntado con Messi Porque si no Otra Otra ¡Uh! La mete también Con agua No, Dani Alves Ah, vale Me está asustando, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Se juntaron los de la masa, ¿sabes? Dani Alves, tío, la pegaba que flipas, ¿eh? Tenía cada golazo ¿Qué dice? Una p***a Bueno, el portero es el... El portero es mi colega Ibisu El portero es mi colega Ibisu Este sitio Igual este hombre ve un vídeo mío y dirá Este es que tú me... ¿Cómo? ¿Qué hace? La va a cagar, tío Por tanto Es que eres mongolo, tío Es que ya hay que ser... ¡Eh! Y lo volvería a hacer Y lo volvería a hacer Y este portero se lo caña ¡Madre! ¡Uh! ¡Bueno! ¿Titi la mete? ¿Tú crees que era un tío o no? No, no Quería un p***a ¿Cómo viene, eh? ¡Bueno! Hermano, es que encima... Tú la ha pegado, tú la ha pegado Insigne, ¿no? Sí, encima la pegas con el empeine en plan de reventarla, ¿eh? ¿Qué es esto? Pero ¿cómo la ha pegado de raro, no? Pero tú no lo pillas a la cámara Cuesta jugada, ¿eh? ¡Venga! Tía, la de Negredo ¿Tú has visto ese gol? De Negredo en la Emmería Sí, en la Emmería fue, sí ¡Qué mítico, chaval! ¡Uh! ¡Ojo! ¡Para que digan! ¡Eh! ¡Para que digan! ¡Eh! ¡La Libertadores! ¡Exactamente! ¡Es que no realizáis al fútbol sudamericano! ¡Toma! ¿Cómo? Bueno ¡Venga, tío! Me quedo con el de Suárez Pero este es bonito también Esto es de flipao Esto es de flipao, bro O sea, es en plan de venga Hostia, pero como mola como sale de reventada, ¿eh? No, no, sí A ver, es de flipao ¡Uh! ¿Qué haces, tío? ¿Y esto es de flipao? Este es de locura, ¿eh? Va directa ¡Ah! Que se encaraba con la grada Creo que se encaraba con la grada ¿Sí? Sí, ves que estaban ahí detrás Sí Que se... Que le iba a matar Le iba a matar uno Hostia, ¿este es Tlatan? Sí ¡Oila, oila! Que le hace unas chocadas al Ángelos Eres una suma Bueno, le pega una patada de karate Que flipas, ¿eh? Hacía taekwondo en esta mierda Flipas, chaval Y luego le sale con una potencia ¡Ah, me había rayado! ¡Oh! ¡Qué toquecito, ¿eh? Suavecito Otra vez Tlatan, tú El portero, bueno Que ha ido aquí a la galería de Villadebre A pillarse unas croquetas Pero... ¡Oh! ¡Qué gano expulsito! Este es mi expulsito ¡Ja, ja, ja, ja! Me lo iba a tirar ahí Es que sí Corriendo así Bueno Esto no es tampoco muy... Es un golazo Sí, es un golazo Pero yo estoy enfocado en ver algo inteligente Bueno David Luis, tirar Sí, defender Otro día Ah, bueno, ya Otro día Pfff Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Venga, mi madre Que te vas a ir a... Al vestir esta máquina O este fue el otro Ojo, ¿eh? Otra vez el porterito Ole ¿Te imaginas el auto-motivado, tío, para esto? Jajaja Jajaja Hermano, vaya a golazo tu Jajaja 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 Vemos cada cosa como esto, que es tremendo Y luego vemos cada cantador Porque antes te hago el cántaro porque se... Es que, es que, claro, le pega en una forma tan rara Es que, bueno... Que se cae, ¿no? ¡Wooow! Esto fue Pedro, ¿no? Sí Loco Esto es... Esto es tremendo, ¿eh? Este gol La putada es que lo meten pre-temporada Ya, eso sí Este sí Este es muy mítico En el high booty Ole ¡No! Lo había intentado Va afuera Pero lo ha intentado, ¿eh? ¿Cómo se ríen? ¡No! ¿Cómo se parte la p***? ¡Lezura la p*** de todo! ¿Otra vez el portero? ¿Qué hacen los porteros, tío? ¡Poster Hollywood! ¿Qué hacen? ¡Ve con Steve Pricey! Sí, exactamente ¡Parádnos! ¡Jugar ya otro día! Claro, hemos visto antes Sí Como cierto, por un momento para decir que hay vídeo en el canal de YouTube Pero vamos, esto ya es tradición Esto ya, exactamente Se sube uno y se sube otro ¿Eh? Y colapsamos YouTube el día de hoy Y que nada, que nada Otro porterito Otro porterito Es que... Y encima... ¡Ehhh! ¡Army! De roja, de roja Hombre, claro La he liado, mamá Vaya tena, tío Que jamás... ¡Uf! Pues toma ¡Bueno! ¿Este es el Parma? Sí, parece ¡Uf! Oye, dónde me vas, compañero Buen vídeo La verdad es que para volver al tema de reaccionando Ya que estoy free COVID Está bien ¿Cómo deberías que a la semana y media Llegar aquí y decir Eh, llegó el momento, papá Estamos viendo ya uno Yo he visto uno Que se llama Los porteros más locos y extremos del mundo Yo lo veo Yo lo voy a subir Y luego Aparece antes Aparece antes En otro sitio Yo lo voy a subir Pero luego, tío Claro, luego pasan cosas ¿Qué? Pacicopias, pacicopias Pues no, tío No me apetece Y te veo así con una ceja O sea, la ceja no sale porque te la parto Como me llegaste Así a lo que inicio y junior Te encuentras con estos dos Por un callejón oscuro ¿Y qué haces? Ponlo en los comentarios Vídeo en el canal de V2 Nos vemos en el próximo Deja tu like Espero que lo hayáis pasado bien Diciendo tonterías Durante 10 minutos y 4 segundos Así que Canal de Atiga En la descripción Gang shit Gang shit Me he levantado Con un huevo Congelado Que estaba buscando Y luego no lo encuentro Se me ha metido para dentro Se me han cogido ¿Qué tal yo?